La Asamblea Legislativa aprobó un primer debate con 53 votos del proyecto para lograr la autorización de la Municipalidad de Pérez Celedón para que done un terreno de su propiedad a la Asociación Centro de Vida Independiente Morfo, en apoyo a las personas con discapacidad. Es para efecto de que esta asociación, que son personas con discapacidad en el cantón de Pérez Celedón, puedan, a través de un terreno que les está donando la Municipalidad, crear ahí unas instalaciones con el fin de que ellos se puedan desarrollar con mayor independencia, todas acorde a sus discapacidades o a sus necesidades, la cual vendrá en beneficio de la comunidad de discapacitados, pero a la vez también brindarán un servicio al cantón. Entonces, de ahí la importancia de que se apruebe el proyecto. Las correcciones en función de darle uso a este terreno son importantes, son necesarias. Yo quiero aprovechar también para felicitar y también para extener una gratitud a todos ustedes, señores diputados, por el esfuerzo realizado en función de la construcción de agendas en consenso. Este ejercicio, que es tan difícil, porque requiere la aprobación de todas las fracciones, interactuar cada uno de los jefes de fracción y cada uno de los diputados, no es fácil y no ha sido posible también en otros periodos. Los diputados del Partido de Unidad Social Cristiana agradecieron a sus compañeros del plenario legislativo por el apoyo a este proyecto, que será votado en segundo debate este jueves. Este acuerdo en proyectos específicos permite que podamos darle una respuesta más rápida y más expedita a proyectos que el país requiere. ¿Quién iba a decir que un proyecto como este tenga años de estar aquí presentado y que no se pueda decirle a la fundación, a la asociación Morfo, que no podía darse ese terreno para que construyera este centro? ¿O quién iba a decir que no se le podía decir a la municipalidad de Tilarán que la DEP para la licencia educativa no se podía aprobar a corto plazo? De manera que yo celebro muchísimo la intervención, la forma en la que están interactuando todos ustedes, señores diputados, aunque esto requiera y aunque esto demande muchísimo tiempo y muchísimos sacrificios por parte de ustedes. La intención con este terreno es llevar a cabo la construcción de las propias instalaciones del Centro Morfo. En ese sentido, en marzo de este año, el Programa de Cooperación del Gobierno de Japón donó 43 millones de colones para la construcción de un centro de capacitaciones para personas con discapacidad por medio del Programa de Asistencia para los Proyectos Comunitarios y Seguridad Humana. El edificio incluye oficinas, habitaciones, un taller, salón multiusos, cocina, baterías de baño tanto para mujeres como para hombres, dos apartamentos pequeños con baños para que algunos se puedan quedar en este lugar. La intención es que este año se pueda iniciar con el proyecto.